Seguimos repasando clásicos, este es de Closura 98. Cuarta fecha. A ver, aquí va fuerte Galván. Y Castrilli, que como era costumbre, mostraba tarjeta roja. Ahí está, otra vez. El central que lo cruza Cristian Gómez. Y es expulsado. Y después habrá un expulsado para Independiente. En esta jugada, la falta de Torezani. Castrilli entiende que tiene que dejar la cancha. Los dos iban a terminar con 10 jugadores. Doble amarilla para el huevo. En ese torneo del 98, el partido terminó 0 a 0. Parece ser una sana costumbre, aquí la falta sobre Lutz. El 0 a 0 en el clásico de Avellaneda. Más allá de la protesta de Torezani, el rojo se quedaba con 10 jugadores.